Muy contentos de acabar una temporada increíble, ganando todos los trofeos. Y nada, ahora empieza una nueva y a seguir en esta línea. Va a ser difícil, pero es el objetivo. Han hecho dos grandes partidos, han jugado muy físico, muy duro. Y bueno, nos ha costado bastante, pero al final lo hemos conseguido. Ahora por la Supercopa. Sí, es el próximo objetivo y tenemos que prepararnos al tope porque va a ser difícil. Supercopa.